El segundo set del partido inicial de Miki y Manu, 9-1, están jugando contra San Cristóbal, David y Javi. El segundo set del partido inicial de Miki y Manu, 9-1, están jugando contra San Cristóbal, David y Javi. El segundo set del partido inicial de Miki y Manu, 9-1, están jugando contra San Cristóbal, David y Javi. El segundo set del partido inicial de Miki. El segundo set del partido inicial de Miki y Manu, 9-1, están jugando contra San Cristóbal, David y Javi. El segundo set del partido inicial de Miki y Manu, 9-1, están jugando contra San Cristóbal, David y Javi. El segundo set del partido inicial de Miki y Manu, 9-1, están jugando contra San Cristóbal. El segundo set del partido inicial de Miki y Manu, 9-1, están jugando contra San Cristóbal. El segundo set del partido inicial de Miki y Manu, 9-1, están jugando contra San Cristóbal. El segundo set del partido inicial de Miki y Manu, 9-1, están jugando contra San Cristóbal. El segundo set del partido inicial de Miki y Manu, 9-1, están jugando contra San Cristóbal. El segundo set del partido inicial de Miki y Manu, 9-1, están jugando contra San Cristóbal. El segundo set del partido inicial de Miki y Manu, 9-1, están jugando contra San Cristóbal. ¡Bien, Manu, bien, tío, muy bien! ¡Sí, señor!